El partido que conformamos obtuvo la personería esta semana y entonces vinimos a festejar con los compañeros de Misiones, el Partido Solidario y a acompañar el lanzamiento de la candidatura de Pichi para las próximas elecciones. ¿Cómo está viendo el panorama económico del país? Usted viene del cooperativismo, ¿no es cierto? Y sabemos que tiene críticas al gobierno nacional. ¿Cuánto tiempo tengo? Anoche te bromeando decía que es el que más elecciona el partido contra Macri. Claro, lo decía bromeando pero la broma tiene un contenido porque nosotros empezamos a pelear contra Macri en Boca cuando Macri se presentó en la ciudad con Daniel Filmus justamente conformamos una fórmula, Filmus Heller que perdió en Balotage con Macri. Así que hemos estado siempre en la vereda de enfrente. Pero no por una cuestión personal, es realmente porque creo que somos expresiones de dos visiones de país, de dos visiones de sociedad. Macri representa una sociedad que cree en el individualismo, que no cree en el Estado, que cree en el mercado, que cree que es la competencia y el lucro el factor que motiva y desarrolla a una nación. Y bueno, nosotros creemos por nuestra conformación de cooperativistas en el desarrollo de una sociedad más solidaria, más inclusiva, donde el Estado represente los intereses del conjunto de la sociedad y brinde a través de políticas públicas la protección que necesitan los sectores más débiles. Porque lo que hay que terminar de entender es que el que es poderoso no necesita protección. Por eso siempre se oponen a las regulaciones, porque cuanto más desreguladas están las actividades, mejor les va. En cambio el débil, el que tiene una relación de fuerza desfavorable, necesita de reglas que lo protejan, porque de lo contrario no puede estar, desaparece. Esto pasa lo mismo en las relaciones laborales, la relación entre el empleador y el empleado. La lógica de la legislación laboral es proteger al más débil de la relación. Por eso este gobierno avanza, como ha hecho Brasil, en políticas de flexibilidad laboral, la llaman ellos, pero flexibilidad quiere decir pérdida de derechos, porque ellos usan palabras que esconden las verdaderas intenciones. Entonces de pronto hablan de sinceramiento, normalización y cosas por el estilo, pero todo ello implica. Sinceramiento quiere decir, mire, usted no puede vivir como vivía, tiene que vivir peor. Asuma que estaba viviendo de una manera que no le da el cuero, no está dentro de sus posibilidades. Así que después podemos hablar horas, pero lo esencial es la confrontación entre esas dos visiones, esas dos maneras de pensar. Insisto, que en una todo está basado en la llamada meritocracia, vos sos lo que sos capaz de lograr, si sos exitoso es porque te esforzaste. Y los que creemos que la sociedad es una articulación solidaria, donde las regulaciones protegen a los sectores más débiles, tienden a igualar las posibilidades, tienden realmente a que haya igualdad de oportunidades. Porque igualdad de oportunidades no es que quiere decir, todo el mundo puede ir a la universidad, sí, pero algunos pueden y otros no pueden. Entonces igualdad de oportunidades es crear las condiciones para que todo el mundo puede ir a la universidad, es crear las condiciones para que todos se alimenten bien desde chiquitos, es crear las condiciones para que todos se vacunen bien desde chiquitos. Y así podríamos hablar hasta el cansancio. Cuando las sociedades quedan libradas al negocio, al beneficio y demás, normalmente el débil es cada vez más débil y el fuerte es cada vez más fuerte. ¿Y dónde cree que radica la fuerza del movimiento de Macri? Macri como imagen del movimiento que representa. Digo porque en Buenos Aires siempre gana las elecciones a raza, y uno ve también acá en Misiones, ahora se está hablando de que Cambiemos tiene, al menos en la capital, acá en Bosá, que le da bien los números como para una elección ahora nacional. Entonces mucha gente se queja, pero a la vez hay otra gente, que es mayoría, que parece que está de acuerdo con sus ideas, o que al menos lo acompaña con el voto. No, mayoría no es, no creo que sea. Macri gana una elección legal, inobjetable, pero la gana en una segunda vuelta. Y la gana por un punto y medio. La gana por un punto y medio. Pero en la segunda vuelta, donde se llega a la opción, en el voto, en primera vuelta, que es el voto positivo donde la ciudadanía identifica, estuvo muy lejos de tener ese caudal. Pero de cualquier manera yo creo que hay que entender, primero que esto es una cosa que sucede en el mundo entero. Cuando usted mira las elecciones en Estados Unidos, no son 70-30, son 52-48, para uno o para otro. Como que tenemos una sociedad dividida en dos grandes segmentos, que a veces se representan por más de dos fuerzas. El sistema tiende a crear los mecanismos bipartidistas, es decir, que sean dos. Pero las experiencias como la Argentina generan alternativas más diversas. ¿Por qué la gente, a pesar de todo, vota a Macri? Sí, porque el macrismo cuenta con un sistema fenomenal de propaganda que le está diciendo qué a la gente. Mire, agarramos un país en ruinas y esto que le está pasando, y esta sensación que usted tiene de que no está bien, es la transición hacia estar bien. Esto es cuando Menem, que era más directo, decía, estamos mal, pero vamos bien. Y ellos dicen, estamos sincerando y estamos transitando hacia el bienestar. ¿Y qué le dicen al ciudadano? Hicimos todo este esfuerzo estos dos años, no lo malogremos, no volvamos para atrás. Ya pasamos lo peor. Ahora viene una época donde vamos a empezar a recibir los beneficios. Yo leía por ahí una declaración que hizo el ex embajador en los Estados Unidos y ahora candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, que yo lo llamo un opo oficialista, porque no es oficialista porque no lo dejaron y entonces no tuvo más remedio que ser opositor. Y él en una conferencia que hace con el embajador de Estados Unidos en la Argentina, dice, es como ir con un auto por una calle que está llena de pozos. Entonces los pozos nos golpean y qué sé yo cuánto, pero si la logramos transitar, después vamos a estar bien. Es decir, el neoliberalismo siempre vende futuro. Yo ayer lo decía y lo repito siempre, porque creo que es una idea básica. Nunca puede ofrecer presente, porque el presente es el que hace que existan las desigualdades, que se acentúen, que crezca el desempleo, que haya menos remedios para los adultos mayores del PAMI, para que se destruyan los avances en ciencia y tecnología. Es decir, podríamos pasarnos horas dando ejemplos en ese sentido. Su estrategia siempre se basa en prometer un futuro aventuroso. Bueno, y es legítimo que gente crea o ansie o espere ese futuro aventuroso. La idea individual de que el éxito depende de mi esfuerzo es algo que prende en mucha gente. La idea de que al que no le va bien en realidad es un vago que no quiere trabajar, prende en mucha gente. Y bueno, esa es la realidad. Y eso solo se puede discutir en el campo de las ideas, debatiéndolo y asumiendo que finalmente la experiencia concreta hará que aquellos que en algún momento se ilusionaron o aún están ilusionados de que este proyecto llamado Cambiemos es efectivamente un cambio positivo, se va a dar cuenta que los autos tienen un cambio que se llama marcha atrás. Y que en realidad acá lo que ha habido es cambiar para atrás. Y eso es lo que está pasando. Y de la realidad aquí de la provincia, ¿qué escucha de su compañía? Ese que preguntarle al Pichi. Usted como economista, digo, porque acá el problema más grande que tenemos son las asimetrías con Paraguay. La gente pasa en masa a comprar en Paraguay, legítimamente, porque cada uno busca la conveniencia de su bolsillo, ¿no es cierto? Sí, yo creo que, no sé, ustedes deben saber de emisiones más que yo, pero yo creo que una de las asimetrías más grandes es la permanente que tienen respecto a las producciones locales. Es decir, yo he visto a los cerbateros tirando hierba en la casa rosada porque se les paga precios que no permiten ni siquiera ser compensatorios para la producción. He visto a productores forestales quejarse muchísimo del tema. He visto que aún en la actividad forestal hay un sesgo absolutamente primarizado. Es decir, que acá donde se produce la madera se la lleva para agregarle valor en otros lados. Es decir, creo que hay muchas cuestiones más allá de este tema de la asimetría que hoy puede producir una política que también requiere regulaciones. Porque no hay otra forma de resolverlo. Usted dijo, bien, no se le puede privar a un ciudadano que no le alcanza la plata o que vaya al otro lado porque compra más barato. Pero ¿cómo se resuelve eso? Se resuelve con regulaciones. O estableciendo barreras para que no se pueda, o estableciendo tratamientos, por ejemplo, impositivos diferenciales para lograr bajar los costos. Pero lograr que eso vaya a los precios. Porque las políticas de rebajas impositivas, cuando no van acompañadas de otras medidas, lo único que hacen es terminar aumentando la rentabilidad del que se beneficia con la rebaja de impuestos. Por eso hay que pensar en políticas más amplias, más reguladas, que efectivamente permitan corregir esa situación. ¿Y el precio del dólar? Esta semana hubo una disparada, otra vez llegó casi los 18 pesos. Yo creo que eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que al gobierno no le viene mal, porque tenía un reclamo enorme de atraso cambiario. En este mismo tema de las asimetrías que estábamos hablando recién, la devaluación achica esa asimetría, sin duda que la achica. Así que el reclamo que tenía del sector agroexportador, fundamentalmente, era el del atraso cambiario. Así que ese corrimiento, porque cuando uno lo mira en términos porcentuales, va a ver que a pesar de lo que pasó, si toma de enero a hora, lo que se ajustó el dólar va detrás de la inflación. Es decir, que lo que ha hecho es recuperar la pérdida de poder adquisitivo. El problema es que como esto pasó de golpe, y acá juegan dos factores. Uno, la cultura argentina de que, ante la incertidumbre, el único lugar seguro es el dólar, y entonces la proximidad de elecciones. El fantasma que ellos mismos crean, si gana Cristina huela todo por los aires, si gana Cristina explota, viene el caos, y qué sé yo. Que eso no tiene sustento ninguno. Bueno, primero porque si gana Cristina va a ser senadora, es decir, va a ser una 72ª parte de la Cámara de Senadores. Y él no es que va a poder hablar más que lo que puede hablar ahora, por lo tanto, en todo caso, la discusión sería si este triunfo de Cristina le abre una perspectiva para el 2019, pero que hoy suba el dólar porque en el 2019 exista una perspectiva de cambio político, es poco creíble y es poco aceptable. El segundo factor es justamente que esto se produce de golpe, y no acompañando la evolución de los precios de la inflación, digamoslo. Y entonces el producirse de golpe genera un efecto de acoplamiento con los precios. La historia argentina es que si el dólar se revalúa frente al peso, eso se traslada al precio de las cosas. Y entonces esto va a actuar sobre la inflación y pone en riesgo toda la política que ya está en riesgo y que es incumplible de metas de inflación que el gobierno tiene planteado. Entonces, por ahí viene, y además, insisto, le pasa a 15 días de las PASO. Entonces, los sectores más políticos del gobierno le dicen a los que manejan las finanzas y el Banco Central, che, con esta situación ahora ustedes nos están jorobando, hagan algo. Ayer hicieron algo, el Central por primera vez salió a vender dólares, vendió más de 300 millones de dólares y no pudo evitar que el dólar esté a más de 18 pesos. Así que habrá que ver cómo evoluciona, pero no creo sinceramente que el tema les explote como ha pasado en otras ocasiones, porque me parece que a la fecha el gobierno y el Banco Central tienen poder de fuego suficiente como para neutralizar esta situación. En realidad, esto pasa también como producto de la política de no regulación. El Banco Central establece la filosofía de que el dólar fija su precio libremente y que el Estado no actúa. Sin embargo, cuando las papas queman, actúa. Los primeros días empezó a actuar a través de los bancos públicos, lo mandó al Banco de la Nación y al Banco de la Provincia de Buenos Aires a vender para no violar su propia declaración en el sentido que el Banco Central no interviene. Como ayer ya no le alcanzó con el Banco de la Provincia y el Banco de la Nación, tuvo que salir. Y si sale con fuerza, no sería extraño que usted se encuentre con que la semana que viene exista un retroceso de ese valor. Lo que muestra otra cosa, que es un valor artificial que está absolutamente condicionado, no por el valor real de la economía, sino por el miedo, la especulación, etc. Porque cuando algo hoy sube 40, mañana baja 32, está claro que se trata de una cosa especulativa y no de algo que tiene que ver con la economía real.